Hola amigos muchachos, los dobles saludos para el señor Francisco, a la familia del señor Francisco Morales Carcique, a los que estuvimos ya de Nerma, Estado de México. Los dobles saludos, a esos señorados de hoy, ya no están por los otros, pero su familia nos recibe, nos vamos allá. ¡Oh, chica! ¡La música! ¡La música! ¡Oh, chica, chicos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!